Tardea, oye, ¿eh? Adiós. Tardea, oye, ¿eh? Tardea, oye. Tardea, oye, ¿eh? 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 Tardea, ¿ya? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.